¡La canta conmigo! 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 ¡Somos felicidades! Amigos ella y yo Para hogar esta prohibida pasión Que aunque tiene huello Yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido ella y yo No me aconsegues en tu posición No sabes que me explica en la confusión No me aconsegues en tu posición No me explica en la confusión No me explica en la confusión Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la calle nos llamaba y la cama nos hacía una invitación Eso no sería el amor No me chinges en tu posición No me aconseguis a everywhere Y dime la confusión No me aconseques en tu posición No sabes revistirme en la confusión No me aconseques en tu posición Amigo pido perdón por nunca te fallé Me traicionaron las claves de volver a ver Lo que todavía no puedo creer No me aconseques en tu lugar Pues tú también llegas de ese lugar No me aconseques en tu lugar No me aconseques en tu lugar Y aunque no es fácil no me voy a hacer No me aconseques en tu lugar Caí con tu mujer No me aconseques en tu lugar Caí con tu mujer ¡Sale con tu mujer! nim Y yo, soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor Perdió mi amigo, por la tentación Perdón